¡Prrrga! ¡Move la colita, mamita rica! ¡Move la colita! ¡Bueno, mi gente! Todos a bailar Comenzando suavecido con la mano Pa' adelante, pa' adelante Pa' arriba, pa' arriba De nuevo, pa' adelante, pa' adelante Pa' arriba, pa' arriba ¡Lo pilo! Pa' adelante, pa' adelante, pa' arriba ¡Move la colita, mamita rica! ¡Move la colita! Ok, y ahora continuamos con los pies a mover los esqueletos Izquierda, derecha Izquierda, derecha De nuevo Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Lo pilo! Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Y ahora todo el mundo a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde les gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde les gusta? ¿Y cómo que le hacen? ¿Y a dónde les gusta? ¿Y cómo que le hacen? Mueve la corita, chica Suave, suave, suave Todos, pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Muévelo, suavecito Y vamos pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba Arriba, pa' arriba, pa' arriba Así, así ¿A dónde les gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo que les hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde les gusta? Así, así ¿Y cómo que le hacen? Así, así ¿Y a dónde les gusta? Así, así ¿Y cómo que le hacen? Así, así CC por Antarctica Films Argentina